Mezclando en vivo, DJ Walter Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene En las mezclas con DJ Walter, el original Tengo todo lo que quiere en la guacha Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que quiere en la guacha Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que quiere en la guacha En las mezclas con DJ Walter, el original Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Mami Quiero que sepas que tú te ves buena Y no he visto ninguna mujer verse más buena que tú en mi vida entera Sobre lo que cojas esto No sirva de cadera, de cadera No sirva de cadera, de cadera Vente de cadera, de cadera Tú la tienes toda, por eso te ves buena Digo con la suerte, tú te ves bien buena Digo mi amor, que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todos los hombres su mujer golpean Te ven en la calle y te piropea Tú le contestas o le coquetea Vamos a eliminar a la más más fea Vamos a eliminar a la más más fea Alza la mano para que te vea Date una vuelta así que te ves buena Te enseña mamacita como lo menea Menea, 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 menea Te ves buena, digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor, que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena